Bueno, hoy vamos a aprender a cómo conectar un USB con un ratón, un pendrive, lo que sea, en el Sony Xperia M5. Primero probaremos así, y vemos que no va. Lo que tendremos que hacer es, desde aquí, en editar, y buscar detector dispositivo USB. Le damos, le damos a cerrar, queremos que se cargue, detecta, y aquí tenemos nuestro ratón conectado. También podemos conectar pendrive, USB, teclado inalámbrico, y todo. Muchas gracias, y hasta luego.